La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Recordando que desde esa fecha la transformación del sector agrario se realizó merced a una segunda reforma agraria en España Desarrollada por el Instituto Nacional de Colonización Organismo de Comienzo del Ministerio de Agricultura, como sabemos todos En esa gran transformación agrícola, además del agro, se replicaron los edificios importantes del histórico real que se dio ilustrado Y lo fusionaron o lo manclaron con la típica arquitectura de colonización Crearon un núcleo compacto y homogéneo Difícil de diferenciar los edificios históricos con los de la nueva construcción Este conjunto ocupa una extensión urbana de 32.800 y pico metros cuadrados Lo que es todo el casco, digamos, histórico Y ya por último, podemos ir visitando Vamos a descubrir por la arquitectura que tiene un lenguaje posmoderno de los siglos XX y XXI Fue entonces cuando se realizó una gran ampliación urbana Desarrollada por el industrísimo Ayuntamiento de Aranjuez Mediante un P, es un Plan Especial de Reforma Interior En el año 1991 Aumentando una superficie urbana a la ya existente de unos 84.502 metros cuadrados El resultado de estas tres fases es la actual entidad ocamenón o EATIN Una superficie total de 148.435 metros cuadrados urbanos Son datos del proyecto del PEI Porque yo tengo unos datos que me dan mucho menos metros Pero vamos a poner los que están en el PEI Los que todo el mundo puede consultar Luego sí que le digo os explico que a mí me salen mucho menos metros Por la sencilla, que sumas los 84 con los 31.000 Más las zonas verdes, las zonas deportivas No me salen tantos Pero bueno, según el plan, según el proyecto del PEI Son 148.435 metros cuadrados ¿Eh? Ha escrito al real siglo XXI Vamos a entrar en un perámbulo Yo creo que es importante un plan histórico para centrarnos un poco en la conferencia En el siglo XVIII Durante el reinado de Carlos III Se tomó conciencia de que era necesario realizar en España Si quería estar a la altura de la Europa económica De aquel tiempo Una primera reforma agraria Fue la más importante que se hizo Que fue consecuencia del movimiento europeo llamado Ilustración Los ilustrados afirmaban que el hombre tenía ciertos derechos Entre los que se encontraban el derecho a la vida A la libertad Y a la propiedad Y que la riqueza de un país radicaba en su agricultura Esto propició la creación de nuevos propietarios agrícolas Mediante la parcelación de grandes latifundios En manos de la nobleza y el clero Para ello se delimitaron ciertas extensiones De problemas que se segregaron Y el real bosque o catedral real de Alaruez Sobre una de estas zonas Se empezó a formar en 1762 Praderas artificiales Por el padillo de los pastores Las arperillas Las tierras de Villafranca Y más tierras Y las ordenaron un calle sancha De dos filas de árboles Fundando el cortijo del rey Que se llamó después La real finca Cortijo de San Isidro Por real decreto El 24 de diciembre de 1766 Su función era Hacer un complejo agroindustrial y ganadero Para la experimentación de ruedas técnicas de cultivo Y mejora de la agricultura Que fuera un modelo en su género Y al mismo tiempo Sirviera para abastecer De exquisitos productos A su real palacio de Alaruez Bueno, pues vamos Señor Javier Después de ver el programa histórico Vamos a empezar A visitar El gran cortijo ilustrado Conmemorando su historia Desde el siglo XVIII Año 1766 Atendidose al uso De que se le quería dar A ese complejo agroindustrial y ganadero Se eligieron las tierras más idóneas Para los cultivos Que se quedarían Que querrían plantar Y había épocas jardillosas Como las compuestas Por carabas y arenas La industria principal Que se quería implantar Era la elaboración De vinos y aceites Para lo cual Se proyectó la construcción De una almanzada Y un lagar Con modelos subterráneos Como las comunicaciones eran lentas Era preciso Que tanto el rey Como promotor Como sus técnicos Y operarios Estuvieran cerca De la obra Por este motivo Se empezó a construir Una gran casa O real casa Con la habitación Para el rey Y el personal necesario Todo este proyecto Se situó en el centro De la gran finca Confejo de San Isidro Podemos observar En los planos De los historiadores Aquí hemos puesto Dos planos Bueno y ya hemos pasado Tres Pero vamos Que hay muchos más Pero creo que era Esta conferencia Es un poco por encima De la arquitectura No vamos a detallar Monumentos por pulver Sino muy por encima Porque si no No nos daría tiempo Luego se puede hacer Más conferencias Centrándonos En un tema único Pero esto es En general En las tres fases Los edificios Que aún persisten De aquel proyecto Casa Grande O real casa Con la bodega Subterránea Y la real almita De San Isidro Son los que vamos A recorrer O visitar Contemplando Algunas fotos Y planos Para combatar Su trayectoria histórica Vamos a empezar Con la casa grande O real casa Situada A la derecha En la entrada En la puerta principal En frente Del jardín grande En ronda De Carlos III Es un edificio rectangular Es un edificio rectangular Una superficie total Aproximadamente De 1870 metros cuadrados Es sobrio Destino neoclásico Construido por Manuel Sabano En 1770 Y se deslijo En 1771 Se compone De dos plantas Albergaba El cuarto de la red Que eso es muy importante Porque ahí se le da Casa Real El dormatorio Vivienda para el director Encargado Oficinas Cocinas Sótano Cuadras Granero Cocheras para los carruajes Etc Distribuidos en cuatro naves En torno A un amplio patio Una vez construida Esta gran Real casa Para alojamiento Se empezaría A realizar En frente De su acceso Al oeste Ese era un proyecto Agroindustrial De la Almanzara Y la Gar Creo que se ve Muy bien El acceso Que está A la izquierda Luego lo vamos a ir detallando ¿Eh? Hemos puesto flechas De colores Que coinciden Con los nombres Si el nombre es azul Y la flecha es azul Ya sabéis Que es que es Del mismo motivo Vamos a Real la Gar En un plano De Domingo de la Guerra De 1770 Hay otro De 1775 Vemos proyectado A la izquierda Dos naves industriales Almanzara Y la Gar Situadas Paralelas Y unidas Por medio De una Rampa Muy bien Creo que se ve ¿No? Ahí Si hay unas flechas El primero El primero Y ahí también Serán unas flechas Las flechas Puestas Según vemos Sí Se ve en el anterior Claro Bueno Y en otros posteriores Sí Vamos a ver Es posible Que los planos De Aguirre Se tomaran Del proyecto Del arquitecto Jaime Márquez 16 años después Del real decreto De la creación Del real Óptimo También vemos En el mismo plano Que no figura Ni la ermita Ni la rampa En la unión De las dos naves Agroindustriales Era y es Una nave rectangular De arquitectura Civil e industrial Sovia De una sola planta Y situada A la izquierda Realizada por El aparejador Manuel Serrano De unos 900 metros cuadrados Tenía o tiene 75 metros de largo Y 12 de ancho Vamos a mirar Su acceso principal Se encuentra Para el oeste Es mediante un porche Creo que se ve muy bien Porque hemos puesto flechas Flechas Y se ve De perfil Luego lo veremos Mucho mejor Y lo vamos a analizar Un poco El porche Su interior Sorprende Después de tres siglos Por su diseño Dinámico Y versátil Formando Tres naves O formado Por tres naves La nave principal Y central Con cinco metros De luz Y dos naves laterales De dos metros De luz Distribuidas Por medio De pórticos transversales Constituidas Por arcos Formeros Soportadas Por dos filas De columna De fábrica De ladrillo Con sesión cuadrada Y cabezas De piedra caliza De colmenar Eso también Luego posteriormente Según vayamos Entrando en los temas Luego se va viendo Cómo se ha ido reconstruyendo Y se ve perfectamente Lo que estamos diciendo Sobre la que descansa Grandes bóvedas De media naranja En la nave central Y bahías En las naves laterales El suelo El suelo también Lo veremos luego posterior El suelo Para mejorar Para la mejor limpieza Estaba entonces Solado De luz De luz Concertadas De piedra caliza Apicoladas a mano Por canteros De colmenar de oreja Encuadrando Perolas De río Vamos a acceder A su otro paisaje Este paisaje urbano Se encuentra Sobre otro paisaje Subterráneo Que forma La magnífica Real Bodega Conocida por los colonos Y vecinos Y vecinos Como la cueva No he encontrado Yo lo he encontrado A lo mejor lo hay Pero yo he investigado Llevo Treinta años Investigando Y no he encontrado Ningún plano De aquella época De 1770 De 1770 A 1775 Que haya un plano Que refleje Perfectamente La bodega Subterránea En contadas Posteriores Pero antes No En el que Figure El trazado De la bodega Subterránea Bodega Subterránea Si accedemos A ella Por la calle San Isidro Lo primero Que se divisa Antes de llegar A la ermita A la derecha De abajo Del jardín grande Es una monumental Portada Estilo neoclásico De gran prestancia Realizada En piedra caliza Y construida En 1782 Por el aparejador Manuel Serrano Siempre decimos Que es el arquitecto Pero no Era el aparejador Lo que pasa Que se quedó Como arquitecto De la casa Con una longitud De más de 40 metros En forma de Cedra semelística En su centro Hay un bótico De tres huecos El central Rematado En arco Acoge el portalón De madera Por el que se accede A la red bodega Se ve bien Se ve muy bien ahí Vamos a pasear Por su interior Vamos por su interior Tiene dos normales Vamos deprisa Porque si queremos Tocar toda la arquitectura Tiene que ser Muy poco De cada monumento Y de cada etapa Tiene dos amales Al introducirnos Por su primer normal Apreciamos un paisaje Subterráneo Totalmente distinto Al aéreo Que impresiona Su diseño En directriz Curva En bóveda De medio cañón Y realizado En ladrillo visto Con una longitud De 250 metros Por 450 de ancho Bajo el pueblo Tiene unos respiraderos laterales En forma de galerías Abocinadas Y 184 hornacinas Apuntadas Con arcos ojivares Que albergaban Unas tinajas Panzudas De barro De colmenar De oreja Para envejecer El vino Su trayectoria Se intercede Por un segundo rama Formando Una bella Y alta cúpula De ladrillo visto Aparejado A la palma Con dibujos En estrellas Y con óptimo central De sesión vincular Que en forma De respiradero Sale al exterior Por la calle Carlos IV Su recorrido Sigue recto Hasta que vuelva A intercederse Con el otro rama Formando Ambos ramares Otras de esta cúpula Semejante a la anterior Podemos seguir Su recto Y bonito recorrido Hasta subir al lagar Como nota Anecdótica Quería aclararla En el año 1784 El rey Carlos III Compra Más de Cintas Tinajas Panzudas Con unas características Especiales De barro tinajero Antonio González Propietario De un ovo Que se llamaba El convento Que era una finca Muy grande De colmenar de oreja Después de un siglo Compra La real finca En 1887 José Collado Marqués de la laguna Produciendo Y criando Unos vinos Exquisitos En la real Oreja El descendiente Del tinajero De colmenar de oreja José González Pérez Después Tenía una factura Así Después de venderle Tinajas Le regala Al marqués de la laguna Dos tinajas Panzudas De barro Que hizo su oficial León Sánchez Casi únicas en España Por el tamaño De 714 arrobas Una Y otra De 695 arrobas Hemos hecho fotos De tinajas De ese tamaño Una estimadura Que encontramos Por casualidad Pero me parece Que no era ético Ponerla aquí Sino que Bueno Sabemos Que no existieron Poquísimas en España Muy pocas De ese tamaño Y panzudas Creyendo que vinieron Con las primeras tinajas Que compra Carlos III Los cortijeros Lo llamaron Por su gran tamaño Del rey Y de la reina Cuando la historia Nos dice Que María Amelia De Sazonia Esposa de Carlos III Murió En 1760 Antes de la construcción Del Real Cortijo Tampoco Cuando llegaron Las tinajas En 1887 Existía rey En España Fue durante La emergencia De la reina María Cristina Viuda De Alfonso XII Por ser menor De edad Su hijo Alfonso XIII Se colocaron De la confluencia De dos ramales Que eran tan grandes Que ocupaban Casi toda la bodera Es una pena Que no Son obras de arte Es una pena Que las destruyesen Según técnicos Que lo han visitado Coinciden A la bodega Coinciden en que La espiga Del techo Solo se puede construir A cielo abierto Por lo que se supone Que aprovecharon Una pequeña depresión De terreno Que después Rellenaron de tierra Y lo elevaron Un poco Y luego es el jardín grande Y toda esa zona Que conocemos Vamos a recorrer El segundo ramal De 4,50 metros De altura Por 6 de ancho Y 120 metros De longitud Se construyó Para guardar Aceite De tinajas Panzudas De bala de colmena Las tinajas Muy especiales Las hicieron A medida Para terrasar Tenemos Tenemos Un molde En fotos De los moldes Simentabadas Para evitar Roturas Y que actualmente Se encuentran Rotes las bocas Y el resto Enterradas Esta dovedad También Llama la atención Por su diseño De ladrillo visto Sin hormacinas Con aparejos De espiga En la clave De la dovedad Su recorrido Empieza a la izquierda De la primera cúpula Y siguiendo Su curvo recorrido Llegamos A la otra Intercesión También En cúpula Donde termina Vemos que hemos puesto Unas flechas Moradas Esos son Los huecos Donde están Las tinajas Enterradas Ahora Al poner una solera Ellos Y La han rehabilitado No se nota Pero entonces Nosotros Con linteras Y tal Picamos Salió una tinaja Y creo que Las han vuelto A enterrar Y la dejamos La Dejamos una tinaja ¿Verdad Pedro? Se vi Se vi Abierta Se veía perfectamente El barro Que era de condenar Todo Pero creo que Bueno Que están enterradas Todas O rotas O Sí Bueno Vamos a empezar A contemplar La entrada De la real Erdita Volveremos luego A la segunda fase Que hizo Esa arquitectura De De economización Que hizo Estos edificios Pero vamos a recorrer En lo que está La primera fase Empecemos a contemplar El edificio Que es El alma Del Real Cortijo Sobre al estilo Neoclásico En el centro De la fachada Que mira Al juez Tenemos documentación De que fue diseñado Por el aparejador Manuel Serrano Y terminado Por Manuel Odeiva Inaugurándose En el año 1788 De planta cuadrada De 12,50 De 12,50 x 13,50 De ancho Sus cuatro fachadas Están fabricadas En la rilla Con cornisas En forma de escocia La fachada principal Observamos Que tiene un frontón Triangular Que corona El frontispicio O barco Con barandilla En torno Y serán De balaustres blancos Unos dicen Que de mármol En aquella época Pues no sabemos Tenemos fotos Pero puede ser O puede ser también En aquella época Se usaba mucho También el tieso Con un eje De diablo Y se hacía un molde O sea que No tenemos ningún resto Para poderlo cubar En el centro Pues hay un orgamento Con aureola Circular de piedra caliza Labrada A mano Con el paso De los hilos Han tenido Varias aplicaciones Por lo que No está demostrado Para que fue construido Todas las iglesias De nuestra ciudad cortesana Tienen Presidiéndolas Un escudo de armas Del monarca Promotor De la misma Seguramente Este círculo Estaría destinado A albergar El escudo El álbico De Carlos III Pero murió A pocos meses De inaugurarla En 1788 Sigamos Prestando la atención Al frontispicio Que se encuentra Sobre cuatro columnas Redondas De estilo dórico De piedra caliza De colmenar En los laterales Tiene dos torres Campanario Gemelas Que albergan Campanas de bronce El edificio Está coronado Por un tambor Cilíndrico Cierro Cierro Rematado Rematado Por una cornicha Corrida Con una cubierta Crónica Revestida Por teja curva Sobre la que se lleva Una linterna Cilíndrica Dividida Por cuatro pilastras Entre paños Perforados Por sendos Óculos Y cubierta Por una media Naranja Emplomada Que culmina En una Gran bola En cruz De forja Al entrar Vamos a ver el interior Al entrar Se aprecia una capilla Pequeña Y muy coqueta Con planta En cruz griega Según manifiestan Los mayores En el fondo Estaba el altar El altar Que no estaba elevado Entre dos puestas Simétricas Y enfrentadas Daban paso A las sacristías Su solera Es de losas grandes De piedra de colmenar De oreja Apiconada Frente al altar Se encuentra El coro elevado Con acceso A la balconada real O Si, la balconada Con balaustria De amargo Que hemos comentado antes Sobre el cortico exterior Vamos a seguir Con el antiguo Real cortico El instituto Se encuentra El instituto Salistánico Del instituto Se encuentra Un real caserión Cerrado De una postería Al cual Se accedía Por dos puertas Una al sur Llamada Puerto Picos Hemos puesto flechas En la puerta Picos Hemos puesto roja Y en la puerta Verde Porque Pues verde Claro De color rojo Entre la limita Y la casa grande Y otra Al este Más grande Para el paso De los carruajes Al patio De color verde En el interior Puente Pequillo Puente Pequillo Le hemos puesto Con una flecha Azul Azul oscura Al lado de la casa grande Y lo alto del cual Se hallaba una vivienda De dos habitaciones Donde había una familia Uno dice que vivía el pastor Otro dice que Estas cosas Como estamos hablando De siglos Pues ha tenido Mucho Mucho movimiento De gente De trabajadores De dueños Había una calle En diagonal Llamada Flores Sin salida Flanqueada De casitas Adosadas De dos habitaciones Con un portalito Donde vivían Los empleados El resto Eran apriscos Con corrales Adosados Al cerramiento Y al oeste Existían Las naves Destinadas A la bar Y al panzada Unida Por una rampa Que hacía De dueño Como hemos visto Las implicaciones Y mal estado Las eliminaron Al manzada Con su muelle Los apriscos Calle Flores Montículos Viviendas Etcétera Y los materiales De desecho Juntamente Con la tierra De los diversos Montículos Los extendieron Por todo Por todo El solar Viberándolo Conservan La mayoría De los encidios Históricos Que ya hemos visitado Como elementos Muy importantes De este paisaje Reagretándolos Pero sin cambiar Sus estructuras Que eso es importante El interior Se cambió Porque tuvo Muchos usos Pero la estructura Sigue siendo La misma Más o menos Claro Quitándolo Un hueco Y alguna ventana Para irnos Ablandando A las exigencias De uso En cada época La casa grande El edificio De forma de L Abosado a ella En la parte este El Real Agar Con su paisaje subterráneo De la bodega La Real Armita Y al nivelar El solar Los edificios Conchapados Quedaron Reundidos Como podemos ver En las fotos De sus fachadas Permaneciendo Sus interiores Con una cota Más baja Que los viales Esta esquina Es la misma que esta Se ve Que la altura De la Es mucho más pequeña Que aquella altura Que la rima Y ademas Que le llenaron Todo esto Y se ve Y se ve Un guarda cantón Un guarda cantón En la esquina Que no existe Porque está tapado Y de hecho Que nosotros vivimos En una casa Y tiene una cámara De aire Bastante alta Bastante buena El interior del agar Que también lo podemos observar En otras fotos Que ya las veremos Quedó más bajo Que la calle En el lado derecha El de Nivel Se aprovechó Para construir Cámara de aire En todo el edificio Reconstruido Se crearon dos espacios Para viviendas Abusadas Casa grande O real casa Para la realización Del proyecto Se necesitaba La intervención De varios técnicos En diferentes materias Era necesario Disponer De estancia Donde pudiamos Residir y trabajar Para lo cual Rehabilitaron El edificio De la casa grande Que ya no pertenecía A un solo huevo Sino que la parte central Era propiedad De un particular Familia Torrubia Urriza Que no quiso vender Tampoco vendió Muchas tierras Se ve aquí Que son tres partes Debido a esto La casa grande No se encontraba Como la describimos En la primera Reforma Galaria Desaparece La entrada grande Al patio central Para carruajes O del oeste O del oeste Dicho patio Queda dividido En tres patios Pequeños Con acceso Cada uno Como vemos En el plano Se ve Perfectamente En el plano Se ve La casa grande Dividida en tres Y sus patios Correspondientes Y aquí Hay que preguntar Por la parte trasera Creo que hemos puesto Sobre el desarrollo Sobre el desarrollo Del nuevo poblado Y Incluyendo las iniciativas De los colonos Desde entonces Se le conoce Como la residencia La parte izquierda La adaptaron Para vivienda El botiquín Con patio Ahora sería Un bar Pero Eso lo veremos Posteriormente El Instituto Nacional de Economización Los autores De este Proyecto El arquitecto Manuel Jiménez Barea Junto con El ingeniero Agrono Manuel Murudi Y el aparejador Joaquín Lidio Izquierdo Hacen desaparecer El cerramiento Del poblado Y respetan El perímetro Existente Dividiéndole Por un eje central En dos espacios Prácticamente simétricos Tomando como punto De referencia La histórica ermita Al existir edificios Históricos Con unas características Constructivas De interés cultural Las nuevas construcciones Las realizan Con las mismas características Que las ya existentes Marclándolas O fusionándolas De manera que Como ya hemos dicho antes Es difícil Extinguir Unas de otras Como lo hemos visto En el plano Y me emociono Que poner colores diferentes ¿Veis? Y marrón Porque es que No hay diferencia Vamos a la Bueno, aquí vemos La calle Que es el eje Que hemos dicho Que divide Es como Esos ejes En la arquitectura Barroca Que no tenían fin Que morían En el campo Era una línea Dijéramos Como un espejo Que doblas Y se ve Por la punita Y el pueblo Pues así Es el eje Es la calle De la luz La calle Vamos a Leal Lagar Destruyeron Almanzana Con la rampa Y muere Quedando el edificio Lagar Unido a la bodega Subterránea Tanto en su exterior Como en su interior Quedaron intactas Las estructuras Arquitectónicas Cuando fue entregada En propiedad Con la escritura Pública En el año 1975 El 15 de abril A la junta 15 de abril A la junta Procinal Poder y Lida Esta Esta La junta Procinal La divide En tres partes Alquilándolas Debido A los distintos Usos Que se fue sometida El firme original Fue cubierto Por otro Y las columnas Se desnivelaron Alquilando Los altos Ahí se ve Muy bien Como tuvieron que apuntarlo ¿Verdad Pedro? Como la apuntaron El firme original Fue cubierto Por otro Y las columnas Se desnivelaron Cúlentando Amentando los altos Amenazando Darumbre Otra junta Vecinal Viendo peligrar El edificio Pidió ayuda A la CAM Que concedió Subvención Para su restauración Obra que realizó El centro regional De conservación Y restauración Del patrimonio Histórico Inmueble El proyecto Lo realizó Mercedes Álvarez García Eduardo Bárceló Que era su marido Ya lo sabéis Y José Miguel Rueda Muy buenos Arquitectos Muy buenos La inversión Total fue De 20 millones 865.000 Peces Fecha De la licenciación Empezaron En 1987 Y terminaron En 1989 Pero quedó Pendiente La carpintería Los soldados El pagamento Y la portada Principal De la bodega Subterránea La comunidad De Madrid Aconsejó Darle Una actividad A esta obra Restaurada Y la entidad Local Menor Convoca un concurso De proyectos De actividades Turísticos Culturales Se la adjudica En alquiler A Real Bodega De Carlos III Para promoción Y explotación Empresa Que termina De rehabilitarla Y el interior De la bodega Subterránea Y su entrada Principal Restableciendo La cota Del suelo E implantando Un jardincillo Delante Delimitado Por reja Sigue actualmente Explotándola Para crianza De degustación De vinos Y para ventos De ocio Vamos por la parte Posterior Del lagar Es un tercio Del lagar Con una superficie De 294 metros cuadrados Con 23,75 metros De lagar Por 12,40 Ranchas Después de haber tenido Muchos inquilinos Y usos Tubocine Viviendas Tenemos planos De conductar al cine Cuando hablemos De un tema determinado Sacaremos mucho Más planos Pero ahora No creo que era Fue cine Fue viviendas Almacén Taller mecánico Yo no conocí Taller mecánico Luego la central Echera En fin Bastantes usos Actualmente Se encuentra cerrada A espera De que la entidad Ocarmenor Pueda terminar Su total De rehabilitación Que empezó En 2014 Cuando se realizó Una rehabilitación Parcial Por urgencia Para reparación De su cubierta Por la dirección general Del patrimonio De la CAM Aquí Muchos sabemos Y en 2017 Se realizó Otra segunda fase Para la devolución De elementos constructivos Añadidos Pero Falta Una tercera fase Para acondicionarla Y así convertirla En un real centro De actividades Multiuso Público Ahí se ve Fama Dijimos Pedro Dijimos Lo de la piedra El soldado Que tenía antiguo Como salió Al rehabilitarla Hay una foto De Carla Que se ve bien Los depósitos Como estaba Carla La central El día De septiembre De 1996 En la revisión Del plan general De ordenación urbana Daban juez La catalogan Como edificio De carácter monumental Monumento histórico Artístico Protegido por la CAM De acuerdo Con la ley Del patrimonio De los chetíficos Debajo Del paisaje Subterráneo De la Real Bodega Que hemos visitado Existe Otro pequeño Un segundo Paisaje Subterráneo Debajo Del primer tramo Construido En el año 1936 Durante la guerra civil Un refugio Un refugio militar Por la jefatura De transmisiones Del ejército Republicano Para controlar La entrada Sur De la capital Aprovechando Su gran altura Hacen Tres habitaciones Seguidas Comunicadas Con pequeñas Puertas De cristales Debajo Del suelo Que hoy existe Vamos a la real Iglesia De San Isidro Tengo un concepto Esta es la entrada Que se encontró De medida Y esta es la entrada Debajada De la rodera Esto estaría aquí Se ve la diferencia Que hay Y esta Si estaba en la nave Y así se encontró Esa es la diferencia Toda esa fuerza Si Aquí se ve Estaba todo bien Estaba todo hecho una pena Las columnas torcidas Gracias a la Comunidad de Madrid Si no se hubiera un miedo Vamos a la real Iglesia Se encuentra Que estaba dosada La vivienda Y almacenes Cuyas fachadas Estaban alineadas Con la cerca De monpostería Solamente el pórtico De columnas Sobresalía Del cercado Estando sus entradas A nivel del suelo Eliminaron Estos pequeños edificios De una sola planta Y el suelo Lo nivelaron Construyeron Céodos perdaños Y dejaron la calle De acceso Más baja Adornándola Con dos cuaterres Albolados Simétricos Y se ve Que estaba Abrazo el suelo Y en el plano este Se ve Que está Tiene que pasar Eso es Sí, sí, sí Se ve muy bien La foto Así se ve que está Están bajados Para dejarla Más eléctrica Sí, para dejarla Más eléctrica Y darle más categoría De iglesia Sí, que no Sola Unosmanita En el bótico Su oreola de piedra Se encontraba vacía Sin medallón Según una memoria De un informe Del año 1964 1965 Sellado por la Junta de Parceleros Y firmado por su presidente De entonces León Ruiz Pérez Concreta 17.000 pesetas Se pudo pasar Para adquirir El reloj Corbanario De igual forma La maestra rural Mariana Moreno Payal Señorita Mari Que la llamaban todos Entonces Muy influyente En la vida social Del pueblo Me comentó Es que le hicieron Un homenaje Y tuvimos ocasión De estar con ella Estuvimos dos o tres días Con ella Charlando Y nos iba explicando Cómo ella vio el cortejo Cuando llegó Cómo lo encontró Cuando el homenaje Y entonces Nos comentaba Que aportó su gusto Para adquirir El reloj de pesas Y ayudó Con las recaudaciones De las tómbolas Y rejas Para adquirirlos Las campanadas horarias Diurnas y nocturnas Según testigos De los colonos titulares Se oían En todo el patrimonio Pasajístico De la finca Del reloj Tenemos mucha Mucha información Pero creo que Casi casi Para una conferencia Fotos Pero yo creo que En otro momento Lo veremos Tres años después En 1968 Lo tienen que quitar Por las quejas De algunos vecinos A los propios técnicos Del Instituto Nacional De Colonización Y al recién nombrado Segundo alcalde Pedanio Porque les molestaban Las campanadas nocturnas La portada Del programa De fiesta De San Isidro De 1969 Contiene una foto De la Real Iglesia Y ya se veía El hueco Del ornamento Con aureola Circular vacío Sin esfera Del reloj Tenemos muchas fotos Pero hemos dicho La de la portada Porque creo que Es una cosa Más factible Para que todo el mundo La consulte Si quiere Actualmente Lo sustituye Un bello Menallón Bajo relieve Tallado En piedra Arenisca Con una imagen De león Alado Representando Al apóstol Evangelista San Marcos Aunque no hay documentación Podríamos deducir Que podía ser Un vestigio histórico De la parroquia Del Pajés Construida En los años 1681 Y 1690 Cuya Advocación Era entonces A San Marcos Evangelista De la cual Nuestra real hermita Dependía Eclesiáticamente Desde su construcción En 1804 Fecha De la publicación Del libro De Quintos Describe Que existía Un medallón Con el símbolo De San Marcos En el porquené Fondo de Inquisición Su interior Se encontraba Construido Con un pasillo central Y habitaciones laterales El altar El altar Que como hemos visto Estaba al gas Del suelo Lo elevan Y al quedar Las dos puertas laterales Que estaban enfrentadas Prácticamente tapadas Las abre Mirando A la puerta de entrada El altar mayor Lo construyen Del mármol rojo Coralito Mejoran las molduras Y voluntas De estilo Autoclásico Aunque tiene toques Barrocos Adornando Los paramentos Con tres grandes Pinturas murales Extraordinarias Alusivas A San Isidro En el mes de octubre De 2017 Pasa a ser El templo De la sede De la nueva parroquia Instituida Por el disparo De la biófisis De Ejecate Con titularidad Geográfica De dos núcleos De población Alejados De la ciudad Cortesana El real Código de San Isidro Y el Pau O barrio de la montaña Con doble Patornazo De San Rafael Arnaí Y San Isidro Labrador Ahora vamos a empezar Con las nuevas construcciones Para organizar Un nuevo Planteamiento urbano Dentro del perímetro Pentágono Existente Abrazan a la ermita Por medio de una plaza Mayor corticada Sobre cuyos arcos Ubican la casa Conchitorial Locales sociales Tienda Concaona Taberna Barbería Y casa parqueada La vivienda Para los colotos Las consiguen Construyendo Cinco manzanas Rectangulares Ahí se ve muy bien En la planta Dividiéndolas En viviendas Adosadas Además Construyeron Dos escuelas Con viviendas Para los maestros Viales Con plazas interiores Pozos de agua Etcétera Todas las infraestructuras Todo Enmarcando Su perímetro Por cuatro De los cinco lados Con zonas verdes Y de servicios El coto La pradera El jardín grande El ferial Y la zona deportiva Fuera del casco urbano Construyen Una fábrica De zumos Que fue modelo Modelo entonces Y el cementerio Fue catalogado Pueblo modelo De explotación agraria Del nuevo estado Y lugar Donde se recibían A las delegaciones De los países Interesados En el modelo De reforma agraria Española Cuando nosotros llegamos Todavía llegamos De delegaciones ¿Verdad? Vinieron de Suiza Sí Nos tuvimos que atender Para enseñarles A ese pueblo Vamos más espacio A visitar La plaza Que fue Lo primero Que se construyó Con todos los edificios Conindantes Es una obra Característica De los pueblos De colonización Está situada A la entrada En el centro Del casco antiguo Abrazando La real iglesia Es peatonal Rectangular Muy acogedora Dejamos un firme De tierra Hasta que fue Pavimentada De ladrillo Mixto Que encuadra Perola del río Por una junta Vecina Porticada Por pilares Cuadrados Unidos por árboles Relajados Sobre los cuales Se aprecian Balconados Balcones Volados En sus dos extremos Tienen acceso A dos placitas Derecho A la histórica Casa Grande O Casa Grande Y a la izquierda Algarra Y su bodega Sistema Bajo Sus soportales Pasa El segundo ramal De la real bodega Su fachada frontal Alberga En el centro El edificio Del ayuntamiento O casa consistorial Aneso A dos locales sociales Seguimos visitando El cementerio O Camposanto En la parte posterior Del pueblo Fuera del casco urbano Al final de la calle Fresnos De tierra Llegamos a la calle Canosa Y siguiendo A la izquierda Perdón Me pongo a correr Vamos Sí Ahí está Aquí La foto de la izquierda Se ve muy bien El cementerio He puesto el cruce Para que se vila Perfectamente En qué Como está ubicado Luego Un plano Ahora lo vemos Justo Con el cruce Con la vereda De la Camera Que es una vía Recuada Como lo sabemos En el límite De las tierras De regadío A las de Segan Apreciamos Un edificio Abandonado De planta Rectangular Cerrada De mampostería Con la misma Tipología No clásica Que el resto Del casco urbano Construido Por el arquitecto Manuel Jiménez Barea En 1951 Tuvo gran importancia Por ser Uno de los requisitos Según la ley Del régimen local Para convertir La real finca Cortijo de San Isidro En un pueblo Como entidad local menor O EATIC Tiene una superficie De 1260 metros cuadrados Compuesto Por un edificio Capilla Que es a la izquierda A modo de torre cuadrada Y un pequeño habitáculo Para la preparación De los enterramientos Operatorio Pero más bien era Para la preparación El patio Está compuesto Por cuatro amplias terrazas Cuya finalidad Era albergar En los enterramientos Para llegar a ellas Es por medio De tres ejes de escaleras Con anchas huellas Y tapicas Muy bajas Para que fuera muy cómodo Y poderlo hacer bien Ahora vamos a empezar Con las viviendas Para los colonos Para acoplar A los empleados De la red finca Y a los nuevos colonos Acondicionaron la nave A la derecha De la casa grande A la derecha Lo vemos muy bien En el plano derecha ¿No Pedro? Y ahí hemos puesto flechas Todo Con estructura de madera De aquella época Instalándolos Temporalmente Mientras construían Las cinco manzanas O naves rectangulares Para alojar Las 66 familias De colores Las condiciones A la vivienda Serían al principio Muy precarias No existía Algo caliente Ni alcantarillado Ni luz eléctrica Las calles Serían de tierra Y estaban transitadas Tanto por animales Como por personas Algunos colores O tal Por construirse Mientras Una casilla En su propia parceta Seguidamente Se edificaron Las viviendas Del ala izquierda Que según Se iban terminando Se entregaban A las familias En orden Al número de hijos Y necesidades Después Se redactó El ala derecha Convirtiendo Estas antiguas cuadras Y graneros Con estructura de madera En viviendas arrosadas Respetando El estilo De las fachadas Y el trazado Urbanítico Existente Vivienda tipo Vemos un plano De todos Los De todas Las parcelas Solamente 66 de ellas Incluían Una vivienda En el casco urbano Las viviendas arrosadas De dos pisos Tenían Una superficie Total Aproximadamente De 200 metros cuadrados Y habitable 130 metros cuadrados Con una nave exterior Paralela Al patio De unos 30 metros cuadrados Para el par de vacas O bueyes Que les proporcionaba El instituto Salas técnicas Del instituto A los colonos Asimismo Para cerdo Jalinas Etcétera Con el paso Con el paso del tiempo Comprendieron Los ingenieros Del instituto Que aunque el patio No era muy grande Tuvieron que hacer Un borche O cobertizo Para guardar El carro A pedro De la planza O maquinaria Aunque varias estancias Dentro de la propia vivienda Eran cochineras En la planta baja Y en la planta alta Eran pajales Y graneros Después de unos años El Iida Comprendió La necesidad De instalarles Agua corriente Y desagüe Y servicios Claro Y corto de mano En una pequeña estancia Del piso de abajo Pagándolo Poco a poco Los propios colonos Y teniendo facturas ¿Verdad? Había varios tipos De viviendas Para colonos Empleados Y los torreones Edificaciones De un piso más Situados En los cuatro alumnos Del pentágono Se reservaron Para familias numerosas El precio De salida Fue aproximadamente De 50.000 pesetas Por casa A pagar A 20 años Se construyeron Sobre una superficie Total De 31.134 metros cuadrados Con todos los servicios E infraestructuras Posterior Asentamiento Para empleados Y colonos Viendo que se habían Ocupado Todas las casas Del casco antiguo Por colonos Y quedaban familias Y quedaban familias Viviendo en casillas Hechas por ellos En las propias parcelas El instituto De colonización Construyó un nuevo asentamiento Para colonos Y empleados Fueron Fueron 11 viviendas Pareadas Sociales De 90 metros cuadrados De una sola planta Y con amplios patios Para baquerías Gardineros Borrares Ubicadas A la derecha Del jardín grande En una extensión municipal Que calificaron urbano El precio de salida Era De 200.000 pesetas Está Es pintado En rojo Y la calle Que le corresponde Tiene una flecha Roja Nuevos tiempos Ampliación del casco urbano Para hijos y colonos 1981 La junta vecinal De la entidad Lo Carmenó Comprendió Que el pueblo Necesitaba Más vivienda Para los hijos Y nietos de colonos Y propuso A los servicios técnicos Del ilustrísimo Ayuntamiento De Aranjuez Calificaron urbano El terreno a uno De propiedad De la propia Entidad Lo Carmenó Para proyectar 22 viviendas Adosadas De protección oficial Que fuera Una unidad Orgánica Incorporada Al medio ambiente Como una extensión Del propio Real Cortijo Se desarrolla En 1985 Esta calle Y este fondo Está Con viviendas En viviendas La vivienda De dos plantas Ajustándose A la normativa 90 metros Útiles Más patio Con gabaje Total 150 metros cuadrados Con precio De salida De unos 4 a 5 millones De pesetas Según extensión Según orientación También Se encuentra Orientada Del norte al sur Distribuyéndose Simétricamente A lo largo De una calle Como se ve Muy bien En el plano Detalles constructivos Las fachadas principales Tienen un jardinillo Privado Y sus paramentos Son Del labrillo visto Combinado Con panos Enfoscados Estilo italiano Parecido Al casco antiguo El tipo De cubierta De dos aguas Dondeja No Desentone Con las viviendas Anteriores E históricas Forman Un núcleo Compacto Urbano Muy homogéneo Sobre una extensión De 6.856 metros cuadrados Proyectado Por el arquitecto Carlos Sultado Casanova Se entregaron Las viviendas En propiedad A los Peticionarios Miertas De colonos Titulares Por el método De sorteo La nueva urbanización Utiliza El equipamiento De infraestructura Del gran cortijo Agua potable Desagüe Luz Las zonas Verdes Culturales Deportivas Etcétera Promoción privada De 8 viviendas En el año 1991 Un promotor Privado Construye En terreno De su propiedad 8 viviendas Individuales De 500 metros cuadrados Proyectados Simétricamente A una calle Semiprivada Travesiosa Sin salida De fuego De sala Estrecha Reproduciendo Un modelo urbano Agenio Al asentamiento Arquitectónico Existente Que le rodea Y sin vistas Al paisaje rural El precio De salida Era De 30 millones De 30 millones De pesetas Los chalets Son muy sólidos Tienen Estructura De hormigón Revestido Revestido Del apillo Listo Marrón La cubierta A cuatro aguas De teja La carpentaria De aluminio Color marrón Y las barondillas De la esterrada Son metálicas Con motivo De concepto Estilo Postmoderno Igual que Aferramiento Exterior De la parcela Vamos a discutir Con la tercera fase De su arquitectura Postmodal Del siglo 20-21 A través De un pelo En el siglo 21 Nos trajo Al Real Cortijo Nuevas arquitecturas Formando un pueblo Con diferentes Planteamientos Arquitectónicos Se duplica Al Real Cortijo A espaldas Del campo Y a espaldas De la arquitectura Neoclásica Como hemos visto Que caracterizaba Al Real Cortijo El justísimo Ayuntamiento De la juez Apuera y desarrolla Dentro de su plan General De ordenación urbana Certificado Por la comunidad Autónoma De Madrid Un planteamiento De ordenación De ampliaciones Con un periodo Plan especial De reforma interior Para albergar 148 viviendas Unifamiliares En una superficie De suelo rural De 84.500 521 metros cuadrados En terrenos particulares Dividido En 8 unidades De ejecución Se crearon Instalaciones No crearon Instalaciones comunitarias Sino que utilizan Las mismas Dotaciones Que tenía El casco Histórico Religiosas Administrativas Deportivas Sociales Docentes Y zonas Y las Infraestructuras Como la De agua Portable Desagüe Que se crearon En 1948 Para 66 viviendas De colonización Y propiedad De la entidad La carnaval Hemos puesto Ahí Una vista No la voy a leer Creo que la mejor Que la viera es Que unidades Esas 8 unidades Que unidades Se han ejecutado Y que No se han ejecutado Las vemos por colores Vemos Si, se ve Muy bien ¿Verdad? Una de objetos A otras ejecutadas Eso es Y también Hemos puesto un plano Con las no ejecutadas Exactamente Se ve arriba El plano Y abajo también Se ve Eso es Flechas Azules ¿Verdad? Azules Son las no Las que no se han ejecutado Todavía Por diferentes Circunstancias Que luego Podremos desarrollar Porque ahora De momento Vamos a A visitar Las que están Ya construidas ¿Sí? Vamos a recorrer Las 4 unidades De ejecución Desarrolladas La número 2 En la calle Rosales ¿Sí? Ahí En la calle Rosales Con calle Al menos De 28 viviendas De diferentes Tipologías Pareadas Unifamiliares Individuales Y acosadas Aquí creo que hay alguna más Porque Además Lo hemos hecho por colores ¿No? Lo hemos hecho por colores Es azul Creo que hay más casas Porque las zonas verdes Que el Peri reflejó Un proyecto Están construidas Y ya está Ya los demás Bueno En parceras De 300 metros cuadrados Y 500 metros cuadrados De dos plantas Las guardillas Y sótano Proyectadas por Coprodipesa Las identificaciones De sus viviendas Son naves rectangulares Con diferentes orientaciones Son una superficie De 3.787 metros cuadrados Su construcción Es de hormigón Forrada De ladrillo Visto El precio De salida Era de 26 Millones De pesetas La número 5 Perdón En la calle Rosales Con la calle De los comunales La edificación Es muy parecida De la unidad Número 2 De 18 viviendas Unifamiliares Paleadas Y adosadas De dos plantas Edificada Pero con guardilla Y sótano Asimétrica En una superficie De Todas ellas En una superficie De 2.390 metros cuadrados Proyectadas también Coprodipesa La tipología De su construcción Es de hormigón Con relleno De ladrillo Y forradas Algunas Con piedra De bocalla De la sierra Son casi todas Diferentes En orientación Y construcción Número 7 Proyectada Por el arquitecto Francisco Javier Camusco Polos En una superficie De 5.748 metros cuadrados En las calles Ojalmo Y Cenezos Situada En el espacio Aquel que llamábamos El Hoyo Se compone De 18 viviendas Pareadas Unijamiliares Y adosadas Y adosadas Con dos plantas Más guardilla Y sótano Algunas adosadas Construidas En una cota Más baja De 2 metros Que el diario Y se ve Perfectamente Estas son más Y se ve Que los patios Están La número 6 Calle Cerezos Para 18 viviendas Unijamiliares De 500 Y 300 metros cuadrados De parcela La tipología De las edificaciones Son volúmenos Pareados Geométricos La organización Es homogénea El precio De esa vida Era de 24 millones De pesetas Total Las unidades De ejecución Edificadas Son 4 Con 82 viviendas Más o menos Creo que cae Alguna más Con lo que acabo de comentar Unijamiliares Calificada Con la ciudad jardín Y ahora ya Para terminar Hemos puesto 3 planos De las 3 etapas Que hemos dividido La conferencia El casco antiguo Del Real Cortigo San Isidro Está catalogado Como bien a proteger Del patrimonio Histórico Artístico Con 2 grados De protección Estructural Pero no se incluyó En la catalogación Del paisaje cultural Patrimonio Mundial de Arropez La actual entidad Local menor O EGATIN Real Cortijo Urbano Es el resultado De estas 3 Actuaciones arquitectónicas Con una superficie Urbana total De 148.435 metros cuadrados Según refleja el Peri Donde habitan Unos 900 vecinos Formando un núcleo Constructivo Vario Pinto Conseguido a través De 8 siglos Adscrito Al Real Sitio Y Villa de Arropez Gracias por vuestra asistencia Gracias por vuestra asistencia Gracias por vuestra asistencia Si Hemos quedado a las 12 Siempre quedamos A la entrada del pueblo Que es más práctico Para vernos todos Vale Y los que estamos aquí Ya lo sabemos Y el que no Tampoco pasa nada Porque ya hay unos planos Muy grandes Con todo explicado Y entonces Darme una vuelta Por el casco Puedo explicar Y lo vemos perfectamente Las trifases Que yo he dividido Que se podría haber dividido más Pero yo creo que Son las más importantes Y os espero a todos Una visita guiada Por mi encantadísima No a vosotros Para venir Y por atender ¿Tenéis alguna otra pregunta? Si ha quedado alguna duda o algo A mí se me ha hecho A la doctora A todos los otros Que se me ha hecho un poco A mí se me ha hecho un momento A mí cortísima Yo he visto broche Broche de nadie Si ya hemos terminado Y digo que se me ha hecho Porque me han recordado Han hablado de la calle Flores Sí Han hablado de la casa mayor Que yo he vivido de ella Que yo he vivido de ella Y es justamente Yo Yo de la calle Flores Pues hace 4 o 5 años Que me he enterado Que nací así ¿Ah que naciste tú A la calle Flores? No lo sabía Pero yo fui a mi tía Fíjate Sí, sí Y en la calle En la casa grande Pues he vivido Toda mi cobertura Tanto piñal De forma es que Claro A medida que ibas volando Converso Recordando Refrescando La memoria Que tú sabrán Mucho Tú tendrás Una memoria A intentar Sete cerebro Muchos recuerdos No, pues hay recuerdos Verdad que no se olvidan Que no se pueden olvidar Yo me acuerdo Perfectamente Cuando llevábamos Como se apreciaba Tu madre Que era extraordinaria Íbamos todos a ella Ha pasado muchos años Y yo quiero que no se olvide Que no se olvide Esa memoria Esas cosas Son nuestras raíces A lo tercero Creo que a lo tercero Acertó con poner El cortijo Como se le puso Si os dais cuenta Anacués se extiende más Tiene tendencia A extenderse Hacia La parte La parte De la estación Es la rícola mejor Las tierras son mucho mejores Pero sin embargo La calidad De los frutos del cortijo Son mucho mejores Que la de la parte A la juez El acierto De que a mí tercero De ponerlo allí Fue Que su intuición Ya decía Que el cortijo Iba a ir Que el que a la juez Iba a ir Atendía A la juta Creo Que Esa parte Del cortijo Todavía No está Lo suficientemente Bacalada Creo Que hay Algo Que Hay que explotar Allí está La fábrica de zumos Que está sin explotar La fábrica de zumos Sería Un lugar turístico Una Una atracción turística Si se montara Algo De algún De alguna industria Antigua Con maquinaria Antigua Esto fue El cortijo Fue Hecho para Vino Y aceite Quizás Alguna almazara Antigua Como encuesta allí Serviría Como centro Atracción turística Creo que el cortijo Está todavía Sin explotar A la juez Debe preocuparse Más Del cortijo Porque a la juez Es turístico Y solamente tiene Palaz Zardín Que está Sertado Del cortijo Si el cortijo Que está Al otro lado Del río Es que el río Corta mucho La comunicación Del cortijo No solamente La comunicación Terrestre Digamos Física Es la comunicación Mental Al llegar Al río Parece que ya Es otro mundo No No Lo que yo también Es a la juez El río Con todo lo que es Pero ese aspecto Hace de barrera Y de frontera Un poco Yo Para el proyecto De la juez Me pediría Que se ocupara Más el cortijo Porque Carlos Tercero Hace el top Con poner Aquello allí De hecho Fue finca Ya fue Finca real Después finca modelo Todas las Todas las Fases que hemos visto Excepto a nuestra última Han sido Finca real Y finca modelo Y los tareas Que se hacen allí Pues Es una zona residencial Para mí Y la mejor residencial Que ha llegado a la jueza Ya quería preguntarles Que Ustedes han vivido Que Un poquito Un poquito más alto Por favor Así que quería preguntarles Cómo es la vida ahora Ha cambiado mucho La vida de ahora Es Casi Casi Yo diría Se ha convertido Un poco En Ciudad No de todo Pero en ciudad propitorio O algo así Los nuevos Tienen comunicación Pero todavía No están Totalmente Incluyéndose En el ambiente Yo recuerdo Que antiguamente El bar de la plaza El bar de la plaza Que se va Pues era el centro Del pueblo Y era toda agrícola Y los agregadores Se levantaban Y se levantaban Y se levantaban Allí Se tomaban Su compas Su café Y tal Y a una hora determinada Se iban todos Al cambio Y si algo Pasaba Las cintas Se levantaban El bar Las plazas Tenían más vida En los que era La agricultura Hay muy poca agricultura A ver si Lleva muy rápido Porque son Unidades Ya lo que sabemos La agricultura De la agricultura Se parece Todos los agricultores Prácticamente Queda un poco Ahora es una zona de recreo Una zona muy buena Para vivir Una buena calidad de vida La gente pasea mucho Con sus niños Sus perros Eso es lo que es el cortejo Ahora Tenía vida 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 industrial Digamos Y ahora no la tiene ¿Vale? Es una vida pues Tranquila Para pasear Con muchos metros De zona verde O la que tanta No, pero no tiene tanta Tenía mucha Porque era para 66 viviendas Ahora Tiene mucho menos Porque esas zonas verdes Se han dicho Que le pasen para todos Y ya no son las zonas verdes Todo Las zonas culturales Todo Si, ha habido Todo Pero no se ha creado Nada nuevo Las zonas verdes Que se envía Que se envía Arrogativas Se han construido En fin O sea Antes ya todo Que el cultivo estaba rodado Dentro de las zonas verdes Era que el cultivo estaba rodado Menos por el norte De casas ¿Sabes? Es un pequeño Digamos apunte Anécdota Y me ha acordado de ti Porque la primera Que la primera conferencia Que dimos Sobre la real finca Pueblo Me preguntaste ¿Cuánto cuesta Costar unas casas? ¿Te acuerdas? Y me dio vergüenza Que eso me diga Y me dio vergüenza Decirlo Porque digo A lo mejor Hay gente que no quiere Que le digan El precio de su casa De que uno lo compró Y pues no sé Que fue el mismo Teníamos archivos Teníamos todo De hecho que compramos nosotros Y no Y esta vez he dicho Tomás Me lo voy a preguntar No te voy a preguntar Porque lo has dicho Si no te lo había preguntado Pero Es una punta de anécdota Referida al tema Del reloj Del reloj También no se parla De llamé No, no, no Y le pedí permiso Para poner tu foto Si La foto aparece Entre personas A la derecha Es la foto Que me mandó El extraordinario historiador Que para mi Es uno de los mejores Que hemos tenido J.J. La historia Juanín Pues tenía noticias De que Dentro de la iglesia Existían restos Del primer reloj No sé Este hombre Se enteraba De cosas Que nadie se enteraba Entraba siempre Por ahí metido Bueno Pues insiste Vamos a ver De que manera Al final Pues logra hablar Con el Sacristán Quiero recordar Que se llamaba Antonio Ya no recuerdo bien Antonio José No recuerdo Estoy hablando Del año Del año 2010 Ah José José Sí Más o menos Por esta fecha Sí Sería José 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 Bueno Pues ya un día Conseguimos ir allí Y subimos al coro La habitación Que hay a la izquierda Allí comenzamos A sacar trastos Hasta que comenzaron A aparecer Piezas del reloj Tengo todas las fotos Sí Aparece Te las he enviado Juanín Las fotos Pues No Sí Y ahora He ido otra vez Y ya no está la seda Claro No Te cuento Te cuento Esa es una de las anécdotas Que quiero contar Apareció el péndulo Apareció el mecanismo Apareció el lado De la esfera Pero la esfera No la localizamos Por mucho que buscamos No la localizamos Cuando terminamos De hacer las fotografías Y demás Pues Nos sentamos En un barco A descansar Es la fotografía Que has puesto A la derecha Juanín En el centro Fernández Y a la izquierda ¿Quién es el de centro? Fé Hernández Y a la izquierda Tú y yo Pero Fernández Cito un montaje De esa fotografía Con la esfera del reloj Que la sacó De una fotografía Antigua De cuando el reloj Estaba En el frontón De la aclita Es decir La esfera Está desaparecida O sea Ya estaba Desaparecida Sí Y la segunda anécdota Es que En el cuerpo del reloj En una serie De Tletinas Que tienen Aparecían unos datos Sí Pasándonos en esos datos Yo personalmente Contacté Con el nieto Del fabricante Del reloj Señor De Patagona Eso es Eso también Lo que pasa es que aquí No nos cabía Por eso he dicho Que hubo mucha información Claro Entonces Este hombre Se comprometió A buscar los papeles De su abuelo Y volvimos a hablar Más adelante Y La anécdota Es la siguiente El hombre se interesó muchísimo Por recuperar El reloj Porque lo había hecho Su abuelo Porque era una pieza única Creo recordar Que me dijo Que había intentado Hacer uno Igual Pero que no le había salido Con lo cual era semejante Pero no era el mismo De una iglesia Creo recordar Por Guadalajara Pero bueno Es que Bueno El tema es El tema es que El hombre dice Yo estoy interesadísimo En recuperar Este reloj Y tal Mire Nosotros Simplemente Pues nos movemos Por aspectos culturales No tenemos Autoridad ninguna No somos Nada Ni siquiera Confejales Con petón Elena Y entonces Dice Mire Yo si quiere Me traslado Al costijo Veo el reloj Y tal Dice Yo creo Por las fotos Que me han mandado Y demás Por unos 2.000 2.500 euros Se puede recuperar El reloj Y entonces Se me ocurre Decirle Y uno semejante Que costaría Y me dijo Pues probablemente No baje De los 18.000 euros Eso fue en el año 2000 La cosa se quedó allí Porque evidentemente No éramos nadie Para recuperar El reloj Ni para El momento El supuesto Ni nada Pero el tema Se se quede La esfera Y la esfera Está desaparecida No estaba Claro Claro que cuando Tenía una foto Pero yo no la he visto nunca Claro Porque es un montaje Fe Fe Pues quiso Porque íbamos buscando El reloj El reloj Claro No aparece la esfera Está Está el Ese sí He hecho una foto Y sigue estando Lo hice en la foto La semana pasada Sí Pero la esfera Lo que es el aro El borde Pero la esfera blanca Con las manillas Eso No lo encontramos Por ningún sitio Esa casa Esa casa Que construyó El reloj del cortejo Construyó El reloj Sí De la La De la De Santiago Sí Y de la Universidad Sí Hemos hecho Esa casa Construyó Un reloj Especialmente Ahora Está De la De la Sí De la De la Sí Sí Es que tenemos Un moción ¿Verdad? Un moción Así como esto Pero Él no se encontró Que después de hacer El reloj del cortejo Creo que era De la provincia De Guadalajara Alguien se interesó Entonces vinieron a ver El reloj del cortejo Y dijeron Quiero uno como este Y cuando comenzaron A fabricarlo Pues no le salió Esa forma Igual Porque es totalmente Manual ¿No? Es arte Puro Manualidades Bueno Ya habéis visto El reloj Es fundido El hierro Tal Pero No lograron Portear Exactamente El reloj del cortejo Le salió algo Muy parecido Es decir Que ese reloj Según me dijo Este señor Es una pieza única No existe otro Igual Hay uno muy parecido ¿Verdad? Que lo tienen ya En un museo ¿Verdad? Lo han Lo han Yo no digo Que lo hayan Hecho O en que funcione Posiblemente no Pero lo tienen Ya armado Sí Y lo tienen En un museo Como una obra de arte Única Y yo estoy luchando Con el reloj Pero yo creo Que es que No, no, no No, no Si eso va a acabar No, no Si el hielo Del que lo construyó Pues si Pues si no me llamo Pues como cuatro veces Por ahí Porque estaba interesadísimo Porque Para mi Para mi currículum Tal Recuperar este reloj Y yo le había sorbido Otra firma Luego la sorbió Otra Y entonces Ya por ahí Nos hemos perdido Ya por esa firma Ya te pierdes Ya Nadie te recibe Estos son datos Del año 2010 Más o menos Por esta fecha Más o menos Más o menos Yo es que Me dijo Me dijo Yo no llamo Las fotos Creo que son Únicas Que no tienes Claro Yo pensé Que es que Tenían Vosotros La espera Y yo Yo no lo he encontrado Eso fue Una canterrada De Fesma Pues ahí es La verdad Gracias 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 Gracias